Cristo, moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a serte fiel Cristo, moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a serte fiel Y cámbiame y hazme otra vez Sí, cámbiame y ayúdame a serte fiel Yo quiero serte fiel Yo quiero serte fiel Oh, 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 oh Señor, yo quiero serte fiel Sie, sí, sí, sí Amém Amém Gracias por ver el video.